¿Qué es la Universidad Veracruz? Nosotros exigimos que se falle, demandamos que se falle y le toca al gobierno del estado que lo haga. Que realmente cumpla, no tengo ninguna esfera mágica para saberlo, pero yo espero que sí lo haga, porque el problema va a seguir escalándose y va a poner no solamente en riesgo la viabilidad de la Universidad Veracruzana, sino en riesgo parte del desarrollo de la sociedad veracruzana. Es decir, la Universidad Veracruzana tiene un papel fundamental que cumplir en este estado y además impacta a otros estados. Y no solamente en la parte de la formación estudiantil de nuevos cuadros y de profesionistas, sino también en su parte del papel que tiene como generadora de conocimiento y como generadora y que promueve la cultura. Es decir, la Universidad Veracruzana tiene características muy particulares que no tienen otras universidades del interior del país. Por lo cual sería muy grave que no tuvieran los recursos que les son propios. Sí, no estamos pidiendo ninguna danza.